Haré con ellos un pacto eterno, por el que no me apartaré de ellos para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Este es el momento más esperado por una agrupación tropical basados en la palabra de Dios. Hoy vienen para presentar desde lo más profundo del corazón, música que conlleva un pacto eterno, la sangre de Cristo Jesús. El Shaddai Producciones, música con unción, presenta a Tropical Banda, Pacto Eterno, Pacto Eterno. Está escrito, eres mi luz y mi salvación. Y con el sabor diferente de Tropical Banda, Pacto Eterno. Tropical Banda, Pacto Eterno, Pacto Eterno. Y desde el Shaddai Primero, Tropical Banda, Pacto Eterno. ¡Suscríbete al canal! Pacto Eterno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pacto Eterno! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a vencerlo nosotros Ahí vienen los jóvenes Vengan a aceptar acá jóvenes Y vamos a cantar con ustedes Esto es Trotical Banda Pacto Eterno Vamos muchachos Dice así Tengo el corazón enamorado de ti Y no se cansa de adorarte señor No hay nada más difícil que vivir sin ti Sin ti yo no soy nada señor Cuando el tiempo pasa solo pienso en ti Ven te necesito aquí en mi corazón El caso más perdido es vivir sin ti Te anhelo más que nunca solo aquí señor Jesús te necesito Jesús estoy enamorado de ti Jesús Sin ti yo no puedo vivir Jesús Yo no puedo vivir sin tu amor Solo quiero estar junto a ti Jesús Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Jesús Sin ti yo no puedo vivir Jesús Yo no puedo vivir sin tu amor Solo quiero estar junto a ti Tengo un corazón enamorado de ti Y no se cansa de adorarte señor No hay nada más difícil que vivir sin ti Sin ti yo no soy nada señor Cuando el tiempo pasa solo pienso en ti Ven te necesito aquí en mi corazón El caso más perdido es vivir sin ti Y no se cansa de adorarte Y no lo más que nunca solo aquí señor Jesús Te necesito Jesús Estoy enamorado de ti Jesús Sin ti yo no puedo vivir Jesús Yo no puedo vivir sin tu amor Y solo quiero estar junto a ti Jesús, estoy enamorado de ti Jesús, sin ti yo no puedo vivir Jesús, yo no puedo vivir sin tu amor Solo quiero estar junto a ti Jesús, estoy enamorado de ti Jesús, sin ti yo no puedo vivir Jesús, yo no puedo vivir sin tu amor Solo quiero estar junto a ti Jesús, estoy enamorado de ti Jesús, sin ti yo no puedo vivir Jesús, yo no puedo vivir sin tu amor Solo quiero estar junto a ti Música ¿Dónde están los enamorados? Todos los que estamos acá somos enamorados Pero no de alguien aquí en la tierra Sino de alguien que se llama Cristo Jesús A ver, dígalo un poco más fuerte ¡Cristo! ¡Cristo! Muy bien, denle esas palmas a Cristo Jesús Y denle su mejor grito en esta noche No, 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 no Ese es para mí Ahora para el Señor Un grito de jubila ¡Woo! Vamos a seguir cantando a Cristo Jesús Dice El Todopoderoso Sale muchachos, esto dice Uno, dos, tres La única razón de mi adoración Eres tu, mi Jesús El único motivo para vivir Eres tu, mi Señor Tu única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor, eres tu Señor Y por siempre te alabaré Eres todo poderoso Tú eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Eres todo poderoso Tú eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Oh, 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 oh La única razón de mi adoración Eres tu, mi Jesús 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 Eres tu, mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor Mi único amor Eres tu, mi Señor Eres tu, mi Señor Y por siempre te alabaré 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 Tú eres todo poderoso Tú eres grande y majestuoso Tú eres todo poderoso Tú eres grande y majestuoso Y por siempre te alabaré Y por siempre te alabaré Tú eres grande y majestuoso ¿Cuántos están dispuestos de cantar, de seguir la palabra del Señor en esta noche, hermanos? Amén. Vamos a seguir cantando. Yo creo que vamos a dar chance a los merengueros que se van a descansar un rato. Vamos a cantar un poquito de cumbia. Por favor, póngase de pie. Póngase de pie. Hagan algo para que esta fiesta sea más alegre. Amén. ¿Dónde están los alegres? A ver ese grito de júbilo. Muchachos, viene y esto dice así, suelte sus palmas a Cristo Jesús. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Será que de día y de noche necesitarás tener para que guardes y hagas conforme a todo lo que le está inscrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y se valiente no te amane y desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Mira que te mando que te esfuerces y se valiente no te amane y desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Música Música Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Será que de día y de noche necesitarás tener para que guardes y hagas conforme a todo lo que le está inscrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Música Mira que te mando que te esfuerces y se valiente no te amane y desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Mira que te mando que te esfuerces y se valiente no te amane y desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Música Aleluya Muy bien, nosotros estamos muy contentos con Tropical Banda, Pacto Eterno y estamos muy contentos porque estamos alabando a aquel que vive hermanos, ¿verdad que sí muchachos? A ver, un grito de jubilus, parece que no quieren dar algo bueno para esta fiesta, vamos a darlo, una, dos, tres, no se oye, una, dos, tres, ahora la gente, ¿se oyeron? No, ahora ustedes, una, dos, tres, un poquito más, una, dos, tres, muy bien, vamos a seguir cantando, sigue adelante, ustedes saben que en la vida del cristiano hay muchas cosas que tiene que pasar, pero hay un Dios que nos da la fuerza, así que vamos a cantar a Cristo Jesús en esta noche. Dice así Música 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 Al sentarse en las sillas criticando a todo es fácil de hacerlo Música Es por eso que hay muchos que hablan bonito pero nunca hacen nada Música Música Porque hay hombres que cuyas palabras son como golpes de espada Música Sigue adelante, sigue Música Que no te importe nada Música Olvida que dirán Música Música Que lindo es alabar a Cristo Jesús Cuando nosotros de verdad creemos a Dios tenemos paz Música ¿Cuántos tienen paz en esta noche? Música A ver los que tienen paz, levante su mano Música Sí ¿Tienen paz en su corazón? Música ¿Verdad que sí están contentos en esta noche? Música Música Ese grito de júbilo Música Así que suelten las palmas a Cristo Jesús Y dice así muchachos Música Música En paz me acostaré Así mismo dormiré Porque solo tú Señor Me haces vivir confiado Música En paz me acostaré Así mismo dormiré Porque solo tú Señor Me haces vivir confiado Música Porque solo tú Señor Me haces vivir confiado Música 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 Que me quita la ansiedad Si no eres tú Señor Música Que me abraza con su amor Música Que me da de su perdón Si no eres tú Señor En paz Música Música En paz me acostaré Así mismo dormiré Porque solo tú Señor Me haces vivir confiado Me haces vivir confiado Música En paz me acostaré Que me libera Que me libera del temor Música Música Que me quita la ansiedad Si no eres tú Jesús Música Música Que me abraza con su amor Música Música Quien me da de su perdón Si eres el Señor en paz ¿Quién me libra del temor? ¿Quién me quita la ansiedad? Si no eres el Señor ¿Quién me abraza con su amor? ¿Quién me da de su perdón? Si no eres el Señor en paz El que vive en esta noche merece la honra y la gloria Dele un poco más fuerte A ver si ha servido a Cristo Jesús A ver un poco más fuerte Yo quisiera que se pongan todo de pies Por favor Y quisiera preguntarles a ustedes ¿Cuántos instrumentos hay acá? A ver levante su mano los instrumentos de Dios No hablando solo de los músicos Sino hablamos de todos los cristianos ¿Verdad que sí muchachos? ¿Verdad que sí? Dice Que nosotros somos los instrumentos del Señor Pónganse de pie y cantamos Esto dice Suelta las palmas a Cristo Jesús Instrumento afinado ¿Dónde están los instrumentos? Ese grito de jubilad Dice así muchachos Yo quiero ser el Señor Tu instrumento afinado Y ser usado por ti Toda la vida Yo quiero ser el Señor Un instrumento afinado Y ser usado por ti Toda la vida Yo quiero ser un instrumento afinado Y ser usado siempre, siempre por ti Y que tú me guíes siempre a tu manera Y viviré agradecido contigo Yo quiero ser el Señor Yo quiero ser el Señor Un instrumento afinado Y ser usado por ti Toda la vida Yo quiero ser el Señor Yo quiero ser el Señor Un instrumento afinado Y ser usado por ti Toda la vida Yo quiero ser un instrumento afinado Y ser usado siempre, siempre por ti Y que tú me guíes siempre a tu manera Y viviré agradecido contigo Oh, mi Señor Yo quiero ser el Señor Yo quiero ser un instrumento Quiero gritar de felicidad Yo quiero ser un instrumento Quiero gritar de felicidad Que tú me guíes siempre a tu manera Yo quiero ser un instrumento afinado Y ser usado siempre, siempre por ti Y que tú me guíes siempre a tu manera Y viviré agradecido contigo Yo quiero ser un instrumento Quiero gritar de felicidad Quiero gritar de felicidad Yo quiero ser un instrumento Quiero gritar de felicidad Quiero gritar de felicidad Quiero gritar de felicidad Dios está bendiciendo grandemente sus vidas en esta noche A ver, póngase de pie conmigo, póngase de pie todos Pueden acercarse acá Como dice, dice, cada mañana desperta Y por la noche descansa ¿Cuántos quieren descansar en paz? A ver, levante su mano Pueden acercarse para acá y cantamos el último canto Pero antes, tenemos algo que decir Bendiciones a nuestro hermano Maximiliano como gerente de producciones Shaday Bendiciones Lo bendecimos para que esta producción sea más bendecido a nivel nacional, internacional Así que bendiciones Vamos a hacer un grito de júmilo A producciones Shaday Presentamos también al director de la banda Tropical Banda Para que nos pase para acá Hermano director y saluda a la gente de Tropical Banda ¿Dónde está San Pedro? A ver ese grito de júmilo Chichi Castellano Está de fiesta En este concierto más grande del año Dice Cada mañana al despertar Y por la noche al descansar Agradezco tus bondades a mi vida Agradezco tus bondades a mi vida Cada mañana al despertar Y por la noche al descansar Agradezco tus bondades a mi vida Agradezco tus bondades a mi vida Por todo lo que me permite disfrutar Aleluya 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 Agradezco tu bondades a mi vida Aleluya, Aleluya, Aleluya Agradecido estoy por tu bondad Cada mañana al despertar Y por la noche al descansar Agradezco tus bondades a mi vida Por todo lo que me permites disfrutar Cada mañana al despertar Y por la noche al descansar Agradezco tus bondades a mi vida Por todo lo que me permites disfrutar Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Agradecido estoy por tu bondad Aleluya, Aleluya, Aleluya Agradecido estoy por tu bondad Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Gracias, gracias. Cada mañana al despertar, y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, agradecido estoy por tu bondad. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, agradecido estoy por tu bondad. Aleluya, Aleluya. Cada mañana al despertar, y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, Aleluya. 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 Aleluya, Aleluya.